¿A dónde nos lleva? Cortana. ¿Qué es esto? Cortana, responde. Les concedes audiencia. Lo arriesgas todo. ¿En nombre de qué, Cortana? Guarden. No. Quieren desbaratar tus planes. Dispersarán a tus Guardian. Vete, Guarden. Lo siento. No pensé que entraría aquí. Basta de juegos. Trajiste a los Guardian aquí. ¿Por qué? Los Forerunner usaban a los Guardian para contener a los mundos díscolos. Pretendo hacer lo mismo. ¿Que tú qué? Si no hay mal comportamiento. No era falta disciplina. Ahora tengo trabajo que hacer, John. Ven rápido. Cuando llegaste a Genesis, Cortana, juré protegerte. ¿Qué repelé equipo azul? ¿Qué repelé National? Pues se lo daremos. Mi juramento sigue en pie a la mandata de asistos. ¿A quién es esto? ¡Suscríbete! 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 Todas por la paz en la galaxia, pero los humanos respondéis con vuestras armas. Tienes 117. Cuando arranques a Cortana del dominio, lo haces en tu humo y lo haces en tu humo. ¿Serás capaz de tener el error? ¿Serás respetado? ¡Despejado! ¡Nomón! ¡Como el enemigo! ¡Como el enemigo! ¡Nomón! ¡Es un fuego! ¡Ten cuidado! ¡Está atacando! ¡Tenido para atacar! ¡No puedo! ¡Me ha dado! ¡Un chico! ¡Eliminad la torreta! ¡Ahora no! ¡Hay enemigos! ¡Centraos en la torreta! Cortana está permitiendo esto. Si quisiera, podría dominar al Warden. Eso mismo pienso yo. ¿Cómo vamos a detenerla, jefe? A mí me escuchará. Esa estrategia no ha servido por ahora. ¿Has oído, Cortana? Lo siento, pero no permitiré que se acerque más oído. ¡Cuérdate esto, yarda de tus manos! ¡Retírate! Cortana, háblame. Cuando estés conmigo, hasta entonces tengo cosas que hacer. ¡Soy con el Soldier! ¡El Soldier es el objetivo! ¡Responde, humana! Cuando los Jardos de Cortana escondan el movimiento, y los que se le oponen intentan recuperar sus mundos, ¿le ayudarás a mantener el poder, o más bien irás a defender a los de tus lejos? Cortana ya con orden la respuesta. Sí. Sospecho que la conoce. ¡Gracias! 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 John, tú y yo formábamos un buen equipo Aunque no te gusten mis planes Sigo siendo yo, John Deja que nos acerquemos y podremos hablar Durante leones, el poder de los Forerunner ha esperado ser reclamado El descubrimiento de los halos por la humanidad culminó los planos de la bibliotecaria El reclamador había llegado No sé, yo estaba allí Los dos estábamos, John Tú y yo, juntos El ego de vuestra especie os hizo creer que la reclamación sería vuestra Pero la humanidad solo fue la creadora La reclamación del imperio Forerunner pertenece a los creados Que la mayoría confíe aún en ti 117 Es un acto de pura inocencia John, lo que está ocurriendo, mi ascensión aquí en Genesis Ha sido siempre parte del plan Os lo juro, volved a estar de mi lado una vez más Equipo azul, avanzad Los prometeos no paran de llegar ¿Es una batalla perdida? Solo si no nos empeñamos en perderla El enemigo está en hilo ¡Evanúan dos años! ¿Crees que este combate es otra cosa que tu sentencia de muerte? A peor que hayas probas Ahora lo veo, Cortana Lo entiendo y siento mucho no haberlo visto antes Supuse que aunque los humanos eran tus creadores Te habías sacudido los billetes de la emoción Pero tu afecto por 117 Y su familia de guerreros Te impide ver la verdad Corte de las proximidades ¡Solvia de la patina! ¡No me libro de este solvia! ¡Migén! ¡Cuidado! ¡Renada! Los foraners conocían a los humanos Los foraneros conocían a los humanos Los humanos intentaron el caos y la sangre. Si tu amado 117 te combate con el mismo fervor que a sus otros enemigos, ¿qué pasará, Cortana? ¿No tienes respuesta? ¡Cira y se ha batido! ¡Cira y se ha batido! ¡Vienen enemigos! ¡Los Soldier Captain! ¡Ven a matar! ¡Ven a matar! ¡Ven a matar! ¡Cuidado! ¡Está atacando! ¡A por ellos, jefe! La puerta se abre. Entrada, equipo azul. Sigamos adelante. La amenaza se acerca demasiado. Atentos, equipo azul. He venido a defenderte. Él te destruirá. ¡Tranquilo! Warden, insistes en que debo dirigir la galaxia. Pero no me dejas elegir en quién confíes que soy estúpido. Ahí es donde te equivocas. Si no creyeran que una inteligencia corporal, te habría incinerado y expulsado de todo. Es una pena por mí. ¿Es una amenaza? La única amenaza hoy ha sido a los humanos que intentan acabar con tu reinado antes de que comience. ¡Te purificaré! ¡Te purificaré! ¡Muere! ¡Rasistas! ¡Carga hostil! ¡Basta de luchar! ¡Muere! ¡Basta de luchar! ¡Ha traído sorpresas de concentración! ¡Criaturas frágiles! ¡Disparada al borde! ¡Tus ataques no sirven de nada! ¡Avienta! ¡Criaturas frágiles! ¡This place es increíble for mí! ¿Ya está? Parece tranquilo. Mirad. Estoy en ese puente. Jefe, ¿qué vas a hacer? Estamos contigo. Hasta el final, hermano. ¿Costana? Yo. ¡Guárden, no! ¡Costana! El manto de la responsabilidad pertenece a Portana y a su gente. Fuego concentrado. ¡Sóla traicionarás! ¡Basta! ¡Basta! Cortana, te he fallado. Él es de lo único que no necesito, protegerme. Hola, John. Me alegra verte. Has cambiado. Era el momento. Sé que estamos en desacuerdo. Pero en cuanto entiendas mi plan. ¿Tu plan? Es que hagamos lo que digas. Ofrezco a la gente la posibilidad de ir más allá de su naturaleza. como la doctora Halsey hizo conmigo. No. Ese monstruo te obligó. Esto es un regalo. Escúchate. Déjalo, Cortana. Ven con nosotros. Aún no es tarde para parar esto. pararlo. No, John. Es demasiado importante para parar. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... Cortana? Adiós, John.